En una noche clara un caminante vio Que en un jardín florido se estremecía de amor Cantando dulces penas una rosa de carmín Es una pena dicen secretos de un querer Es un tormento mío que no he podido vencer Tan grande es mi cariño que me parte el corazón Caminante tú que al pasar un jazmín habrás de encontrar Dile al oído mi cantar, dile que me has visto llorar Caminante sólo tú sabes de mí sufrir Tan grande es mi cariño que me parte el corazón Dile al oído mi cantar, dile que me parte el corazón ¡Suscríbete al canal! Caminante tú que al pasar un jazmín habrás de encontrar Dile al oído mi cantar, dile que me has visto llorar Caminante sólo tú sabes de mí sufrir Tan grande es mi cariño que me parte el corazón